Esto no es radio por 99.10 Para cumplir con todas las demandas, todas las quejas, todas las huelgas, intimaciones, todas las amenazas que se nos han hecho, bueno, ha sido una semana muy fuerte donde el público se ha ensañado con la producción de este programa porque no lo teníamos aquí. Y está de regreso la farándula con Gary. A costa. ¿No se dignaron? No, no. A mí no me hablen plural aquí. A mí no me vengan de que se dignaron. No sé a quién uno tiene que acudir, si a los ejecutivos o a la producción de aquí porque ya la farándula la han dejado de un lado. La semana entera, tres días que le tocaba a Lee David, no vino. Me tocaba ayer y me dicen que no venga. Hoy llego y me siento y me paran. Robándome 15 minutos de información, de bochinche, de pleito, de demanda y de todo lo que uno trae. No estamos en farándula, mi amor. ¿Y en qué estamos, mi amor? En cosas más elevadas. Los números de farándula dicen otra cosa, así que vamos al mambo. Dale. Arranca, chiquita. Ay, señores, que son tantas farándulas. Yo voy a llegar como por lo último porque esta semana ha sido muy intensa. No me agarre zúmenes. Dale para allá. Zumba. Eres libre. Vuela. Eres libre. Sí, pero si me pongo a hablar de lo de antes, no acabamos hoy. Entonces, lo que ya nos dejaron que vean que a Gale y David, véanlo en otro programa. Comencemos por lo importante. Sin filtro. Y que gárense eso por no ponernos. Exacto. Vayan a Sin Filtro, entonces. ¿Qué pasa? Recuerden que esta semana se hizo viral una foto con Amelia Alcántara y Santiago Matías. Ay, ¿tú sabes cómo fue eso? Sí, un encuentro casual. Muy casual. Y fue que Robert se juntó en un restaurante con Amelia y le dice a Santiago, ay, aquí está la loca, ven. De cariño. Claro, de cariño. No es que sea literal. Un beso para Amelia. No que sea tan literal. No, no es literal. Es medio literal. Respeta a Amelia, nuestra amiga. Lo digo yo porque ya sabe el cariño que le tengo. Exacto. Ven aquí y le manda el location. Amelia dijo como que no sabía que fue como, ay, se encontró en casual. Él le hace la invitación, le estrenó la invitación para que vaya al Prudential y desfile por la alfombra y disfrute de ese evento porque ella ha sido parte de la plataforma en años. Duró cinco años siendo parte de la Ofoca Media Group. Pues entonces, al otro día, ella pidió el permiso. No, no, subieron la foto. No, pues ella pidió un permiso, Luis no le dio el permiso como tal. Y la subieron. Sin embargo, ella dijo, bueno, una oportunidad importante para mí. Mandó la foto. Y subieron el flyer bellísima en Prudential. Ella dijo que le pidió permiso. Ella pidió permiso, que se lo dieran otra cosa. ¿Qué pasa? Que dice luego, la gente especuló si ya iba a ir o no iba a ir a afogar a té más, luego ya va a afogar a té. Yo vi el programa arrancó ayer muy nice, normal. Final, siento que en esta ocasión, porque también hay que ver el segmento completo, Ana Carolina estaba un poco predispuesta. Ana Carolina llegó, tenía una mascarilla porque se inyectó los labios. Y tenía una hinchazón fuera de lo normal, que yo creo que mejor debió pedir un permiso porque ahí hay un panel extenso y no es necesario que tú estés en el medio y con una mascarilla con esa boca. En este programa nadie quiere coger vacaciones. Porque tiene miedo. Así la gente tiene miedo a coger vacaciones. Las vacaciones son necesarias. En este programa, literalmente, que se fue para Villa. Y más que Ana viene de que faltó, Ana faltó casi un mes. Estuvo en una tienda transparente y luego fue de viaje a grabar un reality que va a salir pronto. Entonces ya ha faltado mucho. ¿Qué pasa? Que se pega primero con la Piri. Como que hay una pequeña discusión. Nice. Por ese mismo tema, porque la Piri estaba como, al principio Ana dijo que era gripe. Mmm, ok. Por eso de la mascarilla. Pero sus compañeros no la salvaron. ¡Ah, que te inyectaste, te inyectaste! Tal vez ella no quería ser evidente que se habían inyectado los labios. A veces uno quiere reservarse esos tratamientos. Y dijo que era gripe. Dijo que era gripe. Si yo digo aquí, no, porque yo tengo dolor de cabeza. No puede venir otra gente a decir, no, porque te dieron un palo y por eso tu cabeza. Porque yo dije públicamente, fue dolor de cabeza porque era gripe. ¿Qué pasa? Entonces ahí viene con Amelia. Amelia, que hay que ser sinceros, ha evolucionado bastante. Se pronuncia mejor. Trata de comportarse un poco mejor. Pero es una persona fácil de tú prenderla. Y tú sabes. ¿Qué pasa? Ana cometió el error de decirle, te reto. Te reto a que esa palabra que dijo Amelia, que es una palabra que yo sé que Juan Carlos la va a utilizar en sus nuevas palabras. Ella dijo, ven, hazlo tú. Te reto a que lo hagas. No hay que retar mucho, Amelia. Y más siendo otra mujer, otra compañera. Ah, Amelia se para y le tira el vaso de agua arriba. Y cuando ya Ana viene, salió el hombre que hay en la piri. Y agarra a Ana y tratan de forcejear ahí y se tienen que ir. ¿De sequillas? ¿Cómo es de sequillas? Ok. ¿De sequillas? No, de sequillas. De sequillas. Hay una palabra nueva. O tequilla o de sequilla. O te de sequilla. Ah, porque yo entendí te de sequilla. No, te de sequilla. Sería lo lógico. Yo me de sequillo. Tú te de sequillas. Él se de sequilla. Yo necesito hacernos de sequillo cuando yo salga de aquí. Vosotros, vosotros os desenquilláis, ellos desenquillan. Pero, una pregunta, porque yo sentí que comenzó una fricción con el hecho de que no llevaron a Amelia. A la entrevista. No, la fricción. Cuando no llevaron a Amelia a la entrevista con Tekashi. O sea, siento que siendo Amelia como parte importante y hasta ancla de ese programa, yo siento que debieron de poner a Amelia a hacer esa entrevista. O a las dos, tal vez. O a las dos. O a las dos, porque llevaron a Edward. Tengo entendido que Amelia tiene también su visa. Sí, claro. Pero si va para el Prudential. No, pero al Prudential tú puedes ir con una visa de paseo. Porque ella disfrutó un evento que tú haces. Pero hay que ver si tiene la de trabajo para ir a hacer una entrevista. Pero hay que ver si tiene visa de periodista y una entrevista que la va a ver todo el mundo. Hay que cuidarse. Y Ana que recientemente fue a grabar un reality porque tiene una visa de trabajo ahora mismo allá. Exacto. Retiro lo mismo. Entonces, si no tiene una visa de periodista vigente, no era recomendable que fuera a hacerlo. Además de que está la otra situación. Ella, ya Amelia, había tenido un problema con Tekashi. Esa entrevista con Tekashi, yo les apuesto que fue negociada. Que Tekashi dijo, esto, 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 estas son mis peticiones. Y no la quiero a ella. Una de las peticiones fue, no quiero a Amelia porque él le tiene miedo a quien lo confronta. Tekashi toda la vida le ha tenido miedo al que lo confronta. Y Amelia lo confrontó en una ocasión y le evidenció una mentira. A lo mejor él no quería a Amelia ahí y llevaron a Ana Carolina. Que tampoco creo que sea la gran cosa como pa' quillarse. Se dice en Ecibao que tú eres malo de pendejo. Eso es más lógico lo que tú acabas de decir. Con respecto a Tekashi. Sí, con respecto. Claro, claro, claro. Tú eres malo de pendejo. No, lo que dijo Brito creo que es la versión más. Me parece la más. Pero no deja de haber una molestia. Y no es que me lo dijo nadie. Por si acaso. Y no deja de ser una situación fea de que haya... No deja de haber una molestia porque se comentó en el programa. Y no deja de estar mal el hecho de que siga la violencia al aire en programa en vivo. Porque los que escuchamos en vivo... Lo tumbaron del aire. Sí, lo tumbaron. Pero ya el que estaba escuchando vio la discusión y se escuchó ya cuando... Pero lo tumbaron del aire, pero ha salido en 67 mil paginitas. Claro, pero lo que pasa es que... Y o usuarios de Instagram. No, pero lo que tumbaron del aire. Ahí voy. Yo creo que lo hizo bien, Luis, en ese sentido, cuando lo tumbó. Porque él sabe que él está en la mira. O sea, el programa está en la mira. Lo tumba de una vez, pero lo suba a YouTube. La comisión, acuérdate que no tiene jurisdicción en YouTube. Entonces, lo tumbaron del aire. No se escuchó, pero sí lo subieron en YouTube. Sí, no, no. Lo que tú escuchaste en YouTube... Lo que tú viste en YouTube fue lo que se escuchó al aire, porque yo lo escuché al aire. Y no es Luis que tumba. Porque yo creo que hay una persona en ese estudio... No puede ser Luis, porque Luis está parado... Para agarrar a Melia. Hay una persona que tiene los controles que no es como acá, que Ariel está ahí frente a nosotros. O Robert. Que entiendo, ¿no? El sincretismo religioso, poco se pelea ahí. Porque en el sincretismo, si usted quiere que dos entes se fajen, tú le eches a fogar a té. Sí. Pero entiendo... ¿Qué sabes? Tu sociología pura. Lo mío es la sociología. Entiendo que... La tuya es fuerte. ...que parece una viralidad bien orquestada. Sí, porque pareciera si fuera programado. Incluso... Lo de Santiago Prudencia. Luego discútenla. Inmediatamente van a pausa. Dura un rato, largo la pausa. Vienen a pausa. Y solamente para Luis ni decir que desvincula a Melia. Y Melia vino de ahí, de una capa sin filtro. No, ella no vino. Robert aprovechó, pasó el impase y la llama al aire en vivo. Donde Melia entonces explicaba su versión de... Fui teléfono. Sí, pero ella no dijo que venía para sin filtro. No. No, no, no ha dicho nada. Incluso anoche Santiago dijo, no tengo una negociación todavía con Melia. Melia y yo nos reunimos en un restaurante. Se habló del Prudential. No, porque ahora ella es un agente libre. Y en varias ocasiones el mismo Santiago le ha pedido que vuelva. Te voy a decir una cosa. Ella es agente libre hasta hoy a las 4 y 49. Tú sientas. Mira, tú sientes. Ella, si no es hoy a las 5 de la tarde. El lunes. El lunes. Que nos ponen un post que diga, se fueron con el amague. Ah, ya. Ah. Tú crees. Ey. Y no lo digo por tema de descaro. Sino que yo entiendo que el Wini es lo suficientemente inteligente para no salir de Melia. Pero la segunda vez. Y van a estar con el mismo. Puede haber. ¿Cuánta gente se deja 20 mil veces y siguen juntos? Exacto. ¿Cuánta gente la votan 20 mil veces y siguen en un sitio? Amelia está acostumbrada a las relaciones tóxicas. Exacto. Entonces, Wini no tiene una persona con la cual sustituir a Melia. Uy. ¿Es verdad? Y lo he intentado. ¿Ana Carolina no? No, no. No, todavía no. Porque una cosa es la capacidad de la persona. Tú puedes tener a Ana Carolina, puedes tener a esta muchacha, la esposa de Daniel, ¿cómo se llama? Ana Karina. Ana Karina. La Tamara, eh. Sí, Tamara. Tamara, pero no tiene la popularidad de Melia ninguna. Y Tamara no pudiera, como si tuviera Melia con la boca. Tamara tiene toda la capacidad de Melia, pero la popularidad es otra cosa. Mira, porque una cosa es tú hacer lo que hace Melia y otra cosa es cómo el público te lo acepta. Sí, claro. Mira, el rumor surgió. Cómo el público te lo celebra. Entonces, lo que hace Melia no se lo celebran a todo el mundo en este país. Bueno, sí. Entonces, Wini no tiene una figura así. Él la deja ir y es un grave error. Entonces, el lunes, hoy, incluso hoy en la tarde. No, yo no creo que ya haya una molestia. Como decía Gave. Hey, Amelia se queda ahí. Y ya está lo del prudencia. Incluso vi un post de la Berni. Dice, deberíamos perdonar al amor. Y digo, ya, eso es. Yo. La van a perdonar. No te equivoques, que ahorita se sienta ella a las cinco en otra plataforma. Porque ya Candy no tenés el filtro. Sería bueno que le dieran un referente que sea hasta el lunes para que la comisión no le dé un canquiñazo. Sí, pero de aquí al lunes, oye, que claro, que te han obligado a perdonarla. Yo creo que... Y eso pensando como empresario, ¿no? Sí, claro. Yo creo que el incidente de ayer fue verdadero. No fue orquestado entre esas dos mujeres. Entre Melia y Ana Carolina. Es probable que quizá Amelia lo haya incitado para acelerar su salida de ese programa. Porque yo, contrario a lo que tú dices, Ariel, creo que Amelia no se quede en Foragate. Quizás Luini haga los esfuerzos para retenerla. Pero ayer, después de esa desvinculación, yo entiendo que Amelia va a aprovechar y va a negociar con el edificio rojo. Aunque Luini después la llame, le pida perdón, ven. Yo creo que ella va a aprovechar. Pues ya se reunió en una ocasión con Santiago, aunque fue de manera fortuita. Se encontraron en un restaurante y ya esa era la primer barrera, reunirse con Santiago. Entonces ya de ahí lo que viene, asumo yo que es una negociación para casa. Y ella habló en Sin Filtro ayer y dijo que, ella dijo, mínimo la carta estaba hecha. Porque me dieron la carta rapidísimo ayer, ayer. ¿Y le cambiaron la fecha? Ella dijo, le cambiaron seguro la fecha. Ya lo tenían pensado, quizás por lo del prudencia o algo, pero... O el nombre porque... Inmediatamente la carta estaba... En Recursos Humanos a casa se decía en el día. Y ahora con IA y tú escribes cartas de desvinculación y te hacen... Y el rumor surgió, y el rumor realmente surgió de que ella venía para acá, fue porque lo dijo Punto Music. Punto Music publicó Bienvenida Amelia al Edificio Rojo, qué sé yo cuánto, a Sin Filtro. Y Santiago comentó que Punto Music había dicho eso y que Punto Music era dueño de esta empresa, dándole aquí esencia a que eso podía estar pasando. Tú sabes que yo creo, así viendo el escenario de este lado, que aquí hay espacio para un programa nuevo. Te cuento, o sea, está tú, José Ángel, ¿verdad? Está también la misma Verónica que está ahí como en Standby. Verónica estaba tan feliz ayer en una en vivo. Está también, entonces ahora con Amelia, yo creo que ella ahí se monta. Y se llamaría Sin Filtro Reunion. Miren, yo quiero hablar de Amelia. Claro, porque en varias etapas de Sin Filtro. Con Filtro. Con Filtro. Con Filtro. Y ya, ¿trabajarías con Amelia otra vez? Ya Amelia y ya Amelia me desbloqueó y ya Amelia y yo hablábamos antes de ayer. Claro. Yo como señor mayor que soy, quisiera hablarle a Amelia y decirle que la verdad es que es quizás, según mis cuentas, que en la industria de lo incorrecto no tengo muchas, es la cuarta vez que Amelia agrede en una cabina, en un espacio de trabajo. Ya lo hizo con Ronnie, lo hizo con Laverne, lo hizo con Vitaly y ahora lo hace con Ana Carolina. Agresiones ya físicas, no verbales. Y yo quiero sugerirle a Amelia que la verdad es que, aunque eso te ha dado popularidad, es justo, es menester, que ya hagamos una introspección y de alguna manera revisemos el temperamento. Porque quizás estas cosas se pasan como meterle al bloque, sin embargo, es ya una característica de alguien violento. O sea, estás tipificada como una persona violenta y agresiva. Eso, la psicología ayuda, las terapias ayudan, porque la verdad es que no es justo que una carrera, estas cosas tienen fecha de caducidad. Cuando tu carrera está sustentada en cosas tan físicas, tan negativas, porque es negativo, eso hace que tu carrera sea perentoria. Entonces, un humilde consejo, una humilde sugerencia es, vamos a trabajar eso, Amelia, porque tú misma haces alarde de todo lo que te ha costado, de dónde tú vienes y lo doloroso de tu trayectoria. Entonces, para no perder lo conseguido, porque, miren, ejemplos de gente que ha estado tan o más alta, que tú lo conocemos, que se han ido por la borda, y muchas veces se van por acciones de este tipo, que ya en ti es repetitiva. Entonces, de verdad, una humilde sugerencia es, vamos a buscar ayuda, vamos a mejorar esa conducta, vamos a trabajar esa conducta con los compañeros, porque la verdad es que a la postre no te va a beneficiar, aunque en este momento te convierta en una figura trendy. Sí, a mí me encanta el postre. Y bienvenida, Amelia, al Edificio Rojo, bienvenida, Amelia, al Prudential Center el próximo 2 de octubre. Bueno, al Prudential, pero el Edificio Rojo... Sí, pero ya hay una cercanía. No se desesperen, no se desesperen. Y señores, les digo algo. Que ahorita la firman hasta en el edificio, mamá. Sería difícil sentarla, un ejemplo, ya que no está a Candy, sentarla en Sin Filtro, porque ya hay Tayulay, Sandra Berrocal, Sandra Berrocal, puede abrir... Mira, mira, es lo que dice Gaby, si ella viene aquí es para un programa de ella. Si Amelia vuelve para Sin Filtro, señores. Si Amelia viene aquí es para un programa de ella. Mira, miren, chicos... Porque en Sin Filtro... Candy regresa. Amelia, sin censura. Yo no sé para qué programa regresa. Yo entiendo que... No, me estoy oyendo. Yo no sé para qué programa regresa. Yo entiendo que para Sin Filtro. Sí, sí. Pero reitero, ya las condiciones están dadas para que ella vuelva. Y lo hemos dicho en varias ocasiones. Yo particularmente no es que lo esté aupando, lo esté celebrando, aunque en varias ocasiones he dicho que sí, que sería bueno que ella regrese al Edificio Rojo. Porque es que pese a que Amelia se fue de aquí hace tanto tiempo, tiene el sello de Sin Filtro, tiene el sello del Edificio Rojo. Y de alguna manera ese programa tiene el sello de Amelia, no por el hecho de que lo haya fundado solamente, sino porque Amelia tiene la gracia para bien de ella, de que la gente le perdona muchísimas cosas. Mira, mira como tú dices que Amelia ha agredido cuatro personas en cabina, lo cual está totalmente mal, pero la gente se lo perdona. Es mejor caer en gracia que ser gracioso. Amelia vuelve para el Edificio Rojo. Lo que pasa es que hoy día la venganza y la violencia... Apuesto a la magia. La venganza y la violencia son elementos que están muy presentes en la sociedad. Y quien los represente, pues consigue popularidad. Entonces eso es lo que pasa. O sea, Amelia no es más que otra chica asustada, desprotegida, que se defiende por sí sola. Así lo ve el público. Y eso es lo que le ha granjeado esa popularidad, lamentablemente. Para mí, el Sin Filtro está perfectamente bien como está. Está en su mejor momento, tiene todos los números del diablo. Esa vaina está rompiendo. Ahí no hace falta nada más que regrese Candy. Si es posible que regrese Candy. Si han logrado limar las perezas, eso es necesario. Y segundo, Amelia, ya lo que le sale, si sale definitivamente de Fogaraté y viene al Edificio Rojo, lo que le sale es su programa. Si no viene al Edificio Rojo, lo que le sale es su programa. Si se va para el Edificio Azul, lo que le sale es su programa. A donde quiera que vaya, Amelia, ya lo que le sale es eso. Tiene el peso, tiene el overview, tiene la capacidad. Ya lo que le sale es su propio programa. Olvídense de Sin Filtro. Sin Filtro está bien como está. Pero está raro que desvinculen a Candy por una cosa y contraten a una persona por la misma cosa. Ah, pero no es la misma, pero no es lo mismo. Ah, no es lo mismo. Ahí no, ahí es lo mismo. En todo hay niveles. Sí, pero es lo mismo. O sea, ¿qué tú estás diciendo? Que Candy y Amelia no están... Aunque... En la industria lo incorrecto, ¿quién está al nivel de Amelia? Nadie. Aparte de la figura... ¿Quién está al nivel de Amelia? Sí, pero es lo mismo. Sí, pero hubo diferencia. No es la misma gente, pero es lo mismo. Fue más leve lo de Amelia ayer, señores. ¿Qué? Lo de ayer fue más leve que lo de Candy. Candy, aparte de que dijo un properio al aire, golpeó a la invitada. La llegó a golpear. Echarle agua a alguien es un golpeamiento. Es una agresión física. Sí, pero no fue igual. La dimensión no es igual. Pero siento a Jenny calladita. Jenny, no hay problema. Yo regularmente me abstengo de opinar de mis excompañeros de trabajo. Ah, es verdad, que tú trabajabas ahí. Y tú también trabajabas ahí. Vamos a hacer una votación en lo que no trabajaban allá. Bueno, que hable la gente. No, pero hay más noticias que no son anécdotas. Hay más noticias. Pasando a otra información, ayer todo el mundo quedó como, oh, lo sabíamos, pero ¿por qué lo negaste? Y como, ajé. Cuando Yailín demanda a Tekashi por robo millonario y abuso doméstico. Ajá. ¿Sabes qué? Regularmente, yo no estoy de acuerdo regularmente cuando dicen, y ahora hay que salir a decirlo, pero en este caso aplica, y ahora. Ah, pues era verdad lo que decía la madre. Lo que la madre, sí. Lo que Camila, la mejor amiga, decía, lo que la madre decía, ok. Lo que Mami King decía. Mira, parte de lo que dice la demanda, la información que salió en el día de ayer, es que, supuestamente, es por robo millonario y violencia doméstica, donde el acusado utilizó supuestos fondos malversados para pagar gastos de lujo para su propio entretenimiento, mientras manipulaba, avergonzaba y coaccionaba a la demandante para que se sometiera a cirugías plásticas innecesarias y otros procedimientos domésticos. Se habla de que el monto robado oscila en los 540 mil dólares y más de 100 mil dólares en prendas. Bien por ella. Habla también de que esto sí me llamó la atención porque se habla de el acto de abuso y manipulación, así como de drogarla mientras robaba y desviaba cientos de miles de dólares de sus ganancias. Según la información que está arriba en de último minuto, pueden entrar y revisarla completa. También hablan sobre las representaciones legales por los visuales íntimas que se filtraron de ella. Yo tengo una pregunta. Analizándola ahora en frío. Yailin, tú ves que Tecachi, según todo lo que se cuenta ahora, no representaba ningún beneficio. Todo lo contrario. El dinero que su saber es el de ella. O sea, entonces, tú dices, ¿cómo una mujer se mete con este tipo para tener una pérdida así y ser tratada así? Tecachi no habrá sido simplemente una forma de un despecho. Lo que pasa es que ella en lo primero... Es decir, porque no es que a Noel le quitó la mujer a su enemigo, sino que la mujer, la ex de a Noel, para darle, digamos, no sé, celos. Colaboró con el enemigo. Colaboró con el enemigo. Porque, ¿qué beneficio le daba Tecachi? Lo que pasa es que todo esto que se está oyendo aquí, ella lo dijo en algún momento. Recuerden que cuando salieron los videos de ellos en Miami, ella dijo de esas cosas varias. Tú eres un delincuente que ya... Porque ella también habla como si no hubiera hablado español de origen. Porque tú me cogiste lo que tú estás cogiendo. El canal de YouTube y tal, eres tú que me lo cajas, le dijo. Entre los pleitos que se oyeron. Sí, está bien. Imágenes, ella golpea con golpes. ¿Para qué fue que ella se metió con el de Cache? Bueno, por gusto. O fue una ilusión óptica, él le vendió una ilusión al inicio. Es que la víctima busca a quien la convierta en víctima. Ella es una víctima. Ella es una víctima, claro. Tiene toda la característica de una víctima. Un victimario tiene la capacidad de identificar. En la naturaleza, cuando un macho quiere aparearse para reproducirse, sabe cuál es la hembra que tiene que abordar. Un victimario se da con la misma energía en la naturaleza. Un victimario sabe quién es víctima. Sí, es verdad, es verdad. Sí, pero este país está lleno de victimarios. ¿Por qué elegir eso? No, pero... Mi pregunta es por qué ese. ¿Por qué ese vino con la funda? Él no tiene nada. No. Ah, bueno. Él no tiene nada. Pero le hizo creer. Le vendió una pantalla primero. Pero eso. A Cache lo buscó ella. Claro. Sí, mi amor, pero no, puede ser que haya sido él. Recuérdate que también él era interesado y él llegó a República Dominicana a eso. Claro, pero también ella le respondió. O sea... No, claro, claro. Le respondió y yo te apuesto... Pero ella tú fue engañada. Y Yailín es una muchacha muy bella. Era la danza perfecta. Y creo que ella en ese momento debió de tener varios pretendientes. Pero lo que ella tiene de bella y popular lo tiene también de ingenua, de que se deja dominar. Sabemos que cuando ella tiene una relación... Ingenuo soy yo. No, mi amor, cuando ella tiene una relación con un hombre, el hombre controla todo lo que hay a su alrededor. Y lo vimos con Anuel y después con Tecachi. Yailín tiene un solo problema. Uno. Que ella ya se presentó en un tribunal y dijo todo lo contrario. Y dijo para que lo soltaran que él era inocente y que todo eso eran inventos. Y cuando ella dice que... Ahora dice que fue coaccionada. Sí. O sea, eso no tiene validez. Tiene validez como tan... Pero... Sí, ya demuestra que ciertamente fue coaccionada en ese momento. Pero lo pone en duda. Mira qué es lo que sucede. Cuando tú dices algo frente a un tribunal y luego tú varías la versión. Cualquiera de las dos versiones tú puedes probarla, pero cualquiera de las dos versiones ya está puesta en duda. Ahora, Brito, pero el tribunal viendo fotos con golpes, viendo videos donde hasta la peluca le tiraban en los sanitarios, donde hubo agresión física de ambos lados. Ah, porque ella dijo que no. Se quedó así. Sí. Hay que verificar... La llamada del día. Hola, baja tu radio, por favor. Sí, ya lo bajé. Buenos días. Hola, mi amor. Buenos días. Hola, mi amor. Buenos días. ¿Cómo tú estás, mi cielo? Dale con todo. Métele ese bloque. Bueno, perdonen que ya... Yo sé que ya tocaron el tema, pero solamente para puntualizar. A Amelia no le hace falta a nadie. Ay, Dios mío. Yo creo que solamente... De verdad, a veces yo me pregunto si es que de verdad los administradores de las plataformas, de las diferentes compañías, programas que tienen ustedes, dentro de Alofoca, que soy seguidora de casi todos, de verdad ustedes no leen los comentarios. Que Amelia no le hace... Amelia tiene seguidores, yo no digo que no. Pero a Amelia no le hace falta a Sin Filtro. Amelia no le hace falta a la plataforma. Amelia no le hace falta al pueblo dominicano. Gracias. Le metiste al bloque como... Sí, le metió. A ti. ¿A qué el bloque? A ti te hace falta. ¿Quién? ¿A quién? No, yo pregunto. ¿Tú le estás preguntando a Jenny? Hasta Gomedía contra Amelia ahora mismo. Es más... Mira. No Gomedía. Hasta los canales más tradicionales. No, pero ella se le ha invitado incluso a Para Extremo. Ustedes vieron a la gente del cine con Amelia. Hasta Teleartilla. Sí. Que también esta semana hubo la información... Hasta Pepico Ripio vieron un disco. Trátame a ella, señores. A ver, Canal 19. Que casualmente esta semana hubo la información de que ella no iba a ser parte de la película que tanto se estaba mencionando. ¿Por qué? Se alegaba, ella decía en un momento, de que solamente tenía cuatro salidas, de las cuales dos no hablaba. Ah, bueno. Entonces ella entendió que no era lo que... Aunque, Amelia, para hacer un cameo y para hacer un ejemplo, tu primera participación en una película no lo veo mal. Hay una primera grabación que hizo un ejemplo Vitaly, que era una salida y le fue también grabando que le pusieron más salidas y ahora Vitaly viene como un protagónico. ¿Y lo de ella era un cameo? Bueno, sí, esto nada más va a salir cuatro veces. No, porque... ¿Es que es cameo cuando tú haces de ti? Exacto, un cameo en el cine. Ah, bueno. Un cameo en el cine es cuando te interpretas... Pero es que Amelia, Amelia es una mujer que difícilmente... Por eso ella nunca tuvo a decir que eso fue armado. No, Amelia, tú le puedes decir, vamos a hablar de Yailin y te le vas a meter al bloque con Yailin. Pero Amelia no es una mujer que tú le vas a decir, di esto y esto. Yailin no se maneja así, ella es... Hasta un extra yo cojo. Pero tú entiendes como que... No sé, bueno, yo... No, pero productora... Yo no sé cómo... Yo... Yo estoy calculando... Ahora yo calculo... Estoy calculando todas las veces que yo he estado en una película, cuántas veces entré, cuántas veces hablé, cuando... Ahora las salidas... Y me siento conforme porque ya me la apagaron. Y hay personas que han incluso grabado escenas que cuando van a la premiere se quedan así esperando y buscando. Sí, sí. Dios mío, no salí. Y yo regué a todo el mundo que venga del barrio que venga. Aquí hubo una de las primeras y más famosas situaciones de esas le pasó a Sergio Carlos. Con una película de época que se grabó aquí en la zona. Y entonces contactaron varias figuras nuestras. Y bueno, todo el mundo va a feliz a su premiere. Entre ellos Sergio Carlos no salió. Yo participé... Yo participé en Veneno también. Ah, salite. Tú eres un luchador. Yo estaba ahí. Tú eras el sándar que tenía... Y en mi gente te va a bajar. Pero no te vi, digo, porque ustedes pestañaron. Y tú tenías que decir, yo era el de la máscara que trallaban. Ese soy yo. Tú sabes que a veces... Y participar en la familia también. A veces cuando tú te tienes que enfrentar a algo nuevo, eso te puede asustar. O sea, y te lo digo yo como un profesional, que a veces uno, aunque se prepara para enfrentarse a un escenario distinto, para quizás hacer algo que está fuera de tu zona de confort. Si de repente cuando me ha tocado hacer cosas que tienen que ver con deportes, yo trato de educarme mucho porque obviamente hay cosas en las que tú eres más fuertes que otras. Mano Negra, ¿te dieron un titular? No. Gabi dice que Amelia no entró al cine porque no es profesional. No, eso no es. No, no, no. Lo que dije... Amelia no entró porque ella no quiere. Claro, no, exacto. Y déjame decirte, yo también vi que se estaba preparando, o sea, que cogió unas clases de actuación. Sí, unas clases de actuación y demás porque hay un interés. Pero si no se sentía cómodo preparada, es decir, espérate, vamos a manejarnos porque tampoco va a ser la primera aparición de Amelia, la gente va a estar esperando y que sea un poco traumático, que ella no se sienta cómoda. Y es lo correcto, todo el que se vaya a enfrentar a algo nuevo debe de prepararse. Hay que aprovechar el chance. Señores, miren, aquí, por ejemplo, yo he visto películas. Que una figura ha salido hasta en los pósteres, de las vallas gigantes, y habló dos minutos. En la última que está Omega. Incluso gente que la han vendido como protagonista de la película y nada más sale dos minutos. Ay, es verdad, sí. Y gente que sale... Si te están pagando tu cuarto y nada más sale un minuto, yo voy... Pasa en los mejores hoteles. Ariel, voy a hacer una confesión. En la película La Familia, que acaba de... Donde tú dice Omega y Fran Peroso, yo participé... ¿También? ¿De reportero? No, yo participé de reportero. De reportero, bien. Yo era que le iba a preguntar a la señora de que tenía el esposo secuestrado. Mire, va. Bien. Y cuando fui, nada más se vio la mano. Vaya conmigo. Así ya sale. En el lenguaje. Me imagino que fue un día completo. Tú di que grabado y tú di que maquillaje y todo. Dos días. Dos días. Dos días. Mano número uno. Pero te pagaron todos los días. Te pagaron. Pero salió el cubo del micrófono y lloró. Y tu mano. Esa es mi mano. En el lenguaje de los noticiarios de los... Pero estoy en los créditos. Salió tu voz también. Sí, estoy en los créditos. En el lenguaje de los noticiarios de los ochenta y los noventa, la mano era un personaje. Que te decían, ahí llegó Jenny, hay que entrevistarle. Y entonces te decía, pero ¿y quién lo hace? Brito no está aquí, fuera no está aquí. Que lo haga a la mano. Hazlo con mano, incluso se decía. Sí. Y era que iba cualquiera, le daban el micrófono, un camarógrafo. El camarógrafo, ¿no? Sí. Que lo haga a la mano. Miren, chicos. Cambiando de tema, se anunció que vuelve nuestra belleza latina. Ay, mira. Y a propósito de que ya están los castings. Habrán casting ahora en octubre en Nueva York, diferentes ciudades de Estados Unidos. Vamos allá en octubre, Jenny y yo. Ay, sí, suben. Porque ahora el recocito es el mayor de 21 años. Y hay un premio de doscientos cincuenta mil dólares. Está bueno. Está bueno, está como jugoso y sabroso. Está bueno. Pero hablando de nuestra belleza latina, la primera de nuestra belleza latina dominicana, que Francisca Lachapel, esta semana también tuvo muchas críticas. Y ella incluso ha respondido a las críticas. Que ella entendía que sabía que eso iba a generar este tipo de situaciones cuando ella hablaba sobre sus hijos. Y qué bueno que ella se alegraba de que salieran más parecidos al papá que a ella por las dificultades que podían tener ellos en un futuro. Porque lamentablemente, y como toda la gente le ha caído a Francisca, Francisca desde el día uno ha vendido demasiado el tema de la victimización. De que ella no es bonita, de que ella patito feo, de que ella aquel pelo, que la raza, que demás. Una mujer que ganas, mi amor, un concurso de belleza. Un concurso de belleza por tu personalidad, tu talento y tu gracia. O sea, ya tú demostraste que está de más lo otro, lo físico. Porque tú lo demostraste. Habían unas Barbies hermosas con los cánones de belleza internacional participando a su lado. En ese mismo concurso participó, en ese mismo participó Clarisa Molina. Sí. Y Nabila tarde. No, Nabila fue antes. Ah, perdón, perdón, porque así en el mismo, en el mismo. En el mismo, sí, en el mismo. Participó también otra chica dominicana, muy estilo, reina de belleza, tradicional. Geisha Montes de Oga. Ah, Geisha Montes de Oga. Y otra chica morenita que estuvo en Telemundo, que ahora no recuerdo su nombre. Génesis. Génesis Suárez. Pero no al mismo año, no al mismo año. Génesis está ahí todavía. Y tenemos que decir que dentro de muchas figuras que hay en esa plataforma tan poderosa, a Francisca le han dado un espacio privilegiado. Protagónico, protagónico. O sea, la han puesto en los principales programas, la han puesto a presentar premios. Ha sido actriz de novela en México. O sea, yo no entiendo, Francisca. Yo estoy de acuerdo con Francisca. ¿Y por qué? Yo estoy de acuerdo con Francisca. Francisca ganó tu belleza latina. Atento a talento. Nuestra belleza latina. Atento a talento. Y hacerse sentir atento a gracia. Pero no fue por su cánone de belleza físico. Y todos lo sabemos. Y permanece en esa cadena atento a talento y también para cumplir una cuota de temas de color. Y es verdad que cuando usted tiene el color de Francisca Lachapel, cuando tiene el pelo, cuando viene de esos extractos sociales bajo de menos cero de Francisca Lachapel, usted la tiene mucho más difícil que lo que son de apariencia física aceptable y de lo que vienen de espacios acomodados. Al que Dios le dio la oportunidad de estar en un espacio acomodado perfecto, excelente y lo aplaudo, que lo disfrute. Pero lo que venimos de menos cero, de batir el cobre, para llegar a esos espacios tenemos que pasar para los que uno que nació aquí y es blanquito y bonito, le toca un paso. A nosotros nos toca 15 y nos toca 16. Y es verdad, yo estoy de acuerdo con ella. Y ojalá nadie quiere que sus hijos pasen por lo que tú pasaste para lograrte un espacio. Sí, pero yo entiendo que también eso es porque lo dice una mujer. Eso es porque lo dice una mujer. Porque aquí, bueno, aquí lo que tenemos hijos somos los hombres. ¿Tú deseabas que tus hijos se parecieran a ti? Sí. ¿Y no a tu mujer? La sembra a su mujer y los varones a mí. Sí, pero que la sembra se parezca a su mamá y los varones a mí. Yo aspiraba a que todos mis hijos se parecieran a mujeres. Lo que pasa es que son visiones diferentes. Lo que tú estás hablando es en el seno de una familia que vive y convive y que tiene una conformación para lo tradicional. A lo que se está refiriendo Francisca... No, no, lo que yo digo es una cosa que llevamos lo dominicano a la sangre. No, no, pero espérate. La raza hay que refinarla. No, pero perfecto. A lo que se está refiriendo Francisca... Es refinar la raza. Pero a lo que se está refiriendo Francisca es para la vida pública. No es cierto. No lo podemos llamar a engaño. Aquí y en Latinoamérica casi completa, ser rubio es una profesión. Ser blanco es una profesión. Ser rubio es una profesión. Ser blanco es una maestría. Y ser buen mozo es un PHD. Y aquí agrega el ser extranjero, que no sea haitiano. Usted sale. Usted sale. Los extranjeros no son haitianos. Digo que no sea haitiano. Los haitianos no son haitianos. Usted sale a la calle a buscar trabajo y lo primero que se pretende... El éxito de los venezolanos en este país es porque el 95.3% son bonos mozos. Si no, no le hubiera ido igual. Y huele bien, tú dijiste. Si no, no le hubiera ido igual. Porque la verdad es que esta muchacha, aunque ella esté donde esté, tiene que reconocer que lo primero que le dijeron a ella fue, usted sí es fea. Usted no va para aparte. Y ella lo reconoce. Entonces, es justo que ella, de alguna manera, ella quizás, yo no lo sé, puede ser esto una muestra de cómo ella se ve a sí misma y en dónde está su estima, su autoestima. Puede ser, yo no lo sé. Ahora, de que esto signifique que lo que ella está diciendo es mentira, bueno, ya tiene razón. Señores, no es verdad que si Jenny Blanco, en este caso, viene a buscar trabajo y viene cualquier otra muchacha que tiene el pelo crespo, para no decir malo, cualquier otra muchacha que es de color oscuro y que no tiene las características de belleza que la gente asume linda como la de Jenny, no es verdad que le va igual. La otra tiene que demostrar tres veces más. Pero la linda tiene que demostrar también, mi amor. Depende de la sociedad. Es mentira, encima. La linda tiene que demostrar. Hay mujeres lindas que le dicen bye bye porque tú no eres linda. Las mujeres queremos hablar. Depende de la sociedad porque, bueno, y tú me dirás, Jenny, tú que viviste fuera en Estados Unidos. Y que ha guayado la yuca también. Tú que viviste fuera porque pasa. Bueno, tenemos ya la cantidad de blanquita está llena aquí. Necesitamos una morenita. Es que no, y tú fuiste a nuestra belleza latina. Exactamente. Y tal vez por esas mismas condiciones, por no tener yo esa historia y ese color de piel y ese cabello, tal vez eso es lo que, eso la benefició a ella y a mí, ¿no? Mira cómo son las cosas de la vida. O sea, poniéndote un ejemplo, no digo que sea así, digo que pudiera suceder porque muchas veces en estos concursos las historias son más importantes que otras cosas, que otras condiciones, que otras circunstancias. Y en el caso de ella, yo entiendo que lo que la gente critica es que ha sido muy valorada, muy querida y muy apoyada por toda la comunidad latina y además por la misma cadena televisiva. Entonces, por eso es que la gente tal vez le choca un poquito. El comentario, sea cierto o no, ella haya sufrido o no ese tipo de discriminación, pero por la cadena no creo que haya sucedido. A mí me parece valentía de su parte. Escuché a Gaby una vez decir, Gaby, para que tú hables, a propósito de ti misma, te escuché una vez decir en el programa Meridiano donde trabajabas con Ingrid Gómez en Mujeres al Borde. Se hablaba de discriminación en ese momento y tú decías, yo no puedo hablar de eso porque yo soy alta, blanca, bonita y de clase media. Y flaca, creo que dijiste. Sí, la sigo mucho privilegio. Entonces, ciertamente, te dejo la pelota en la cancha porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando lo oí, estuve totalmente conteste contigo. Esos son beneficios que la sociedad ve como privilegios. Espérate, ahora déjame decir, quiero agregar algo más que creo que puede ser importante. Es al contrario. En Estados Unidos, en esas cadenas, no se fuera de ahí. En la sociedad, en otros tipos de trabajo. Me voy a referir específicamente porque el tema del racismo es muy amplio. Es muy amplio. Uno no puede generalizar. Pero en ese tipo de mundo del entretenimiento en el cual nosotros nos desenvolvemos profesionalmente, la discriminación es menor hacia las mujeres en todos los sentidos. En todos los sentidos. Así sea para cumplir una cuota. No existe. Ahora te voy a decir algo más. Las mujeres en mi país, cuando tenemos treinta y pico de años, ya comienzan a llamarnos vieja. Yo encuentro muchos comentarios en mi Instagram donde me dicen vieja con treinta y pico de años. Hay gente que incluso asume que yo tengo ya cuarenta y pico de años largos. O sea, lo hace a propósito como para decir, sí, mira, que ya, que ya no está para eso, que le deje espacio a otras más jóvenes. En Estados Unidos eso no se ve. Eso no se ve. Una chiquinquira delgado, una Sofía Vergara, comenzó a hacerse famosa en Hollywood y le dieron su primera oportunidad con cuarenta años. Con cuarenta años y la gente lo veía como que lo merecía realmente, que sí, que ella debía estar ahí. Aquí no. Aquí ya te están discriminando, te están echando pa' un lado, te están vejando públicamente, porque tú eres una mujer que tiene treinta y pico de años. Y les voy a decir algo a las que tienen veinte y a las que tienen quince. Señores, ustedes van a pestañear y ya mañana, sin darse cuenta, van a tener treinta. Eso es así. Sí, y para agregar a lo que dice Jenny, que es muy cierto, la discriminación no solamente por raza, clase social, preferencia sexual, existe no solamente en los medios de comunicación, no solamente en la República Dominicana, sino en todas partes. Pero los que estamos en los medios de comunicación y los que han logrado escalar a ciertos lugares, conquistar ciertos puestos, tienen también la misión de empezar a transformar verdades. Hay cosas que se convierten en ciertas porque se repiten tantas veces que ya la gente entiende y supone que esa es la realidad. Y yo siento que ella, cuando habla de que hay discriminación de manera tan repetitiva a lo que son sus rasgos, que son la mayoría de los rasgos de los dominicanos, también habla de que nosotros, en general, no tenemos las características físicas que deberían de ser aplaudidas e incentivadas y veneradas. Y creo que hoy en día ya vivimos una sociedad donde la conversación sobre lo físico no deberíamos ni de estar teniéndola. O sea, la idea de que tú eres más lindo, ni más feo, ni este cuerpo sí, este cuerpo no, aquellos sí. ¿Por qué discriminamos tanto a nuestra propia etnia? Que aquí hay lugares es una realidad, aunque lo quieran negar, aunque quieran decir que eso no es así. Es cierto que hay lugares donde devuelven a las personas simplemente por su color de piel, por su aspecto físico, por cómo llevan el cabello, por si tienen tatuaje o no tienen tatuaje. Aquí en nuestro país, en pleno siglo XXI, en un país de una etnia como la nuestra, mezclada. Es cierto, eso es así. Pero yo siento, por ejemplo... Aquí nadie es blanco, por más piel blanca que tenga. Nadie. Pero ella sí debe también decir dentro de su discurso, lo que a mí me gustaría escuchar como dominicana, que la admiro y la aplaudo, porque sé lo que cuesta llegar donde ella ha llegado, que ella también quiera que sus hijos se parecan a ella. Yo estoy muy de acuerdo... Que se vean dominicanas. Que sean orgullosos, exacto. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes. Yo me caso con una suegra y quiero que sean rubios. Yo estoy... Exacto. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes en lo que debería ser y en lo que deberíamos proyectar y aspirar desde los medios de comunicación. Pero aquí hay una verdad. Aquí hay una verdad de una sociedad que suele ser hipócrita y no asume la realidad en que vive. Y lo digo sin remordimiento alguno porque no lo tengo. Además de todo lo que ha logrado Francisca Lachapel, ese hombre, para ella, para Asua, donde ella hace, es un aspiracional. Ese hombre que ella consiguió es un ascenso social. Yo que vengo de un campo de San Juan, que me terminé de formar en Herrera, que salí de Herrera hace cinco años. Yo llego a Herrera o a San Juan con una mujer como Gabi o como Jenny y eso es un ascenso social. Y todo el mundo me lo aplaude. Qué lamentable. Y dice que yo progresé. No, y aquí en la capital, y me lo aplaude. Es que la aspiración no debe ser, perdón, es el mensaje. Qué lamentable. Es el mensaje, perdón. La aspiración no debe ser tener un hombre extranjero de rasgos refinados. La aspiración debe ser tener un hombre que te quiera, que te respete, que te valore, que te considere, que sea fiel a ti, que vaya de la mano contigo. Esa debe ser la aspiración. Sí, está bien. Porque tú no ganas nada, permiso. Tú no ganas nada con tener un hombre que sea bonito, que tenga mucho dinero, si te trata como una M. Exacto. Y si tiene todo, si te trata... Perdón, si te trata, si te da golpes. Se maltrata. Si te maltrata, porque el mensaje puede ser equivocado. No quiero decir, no es que necesariamente tenga que ir una cosa de la mano con la otra. No es que el bonito va a ser malo, ni que el feo va a ser bueno siempre contigo. No, feo, repito, según los cánones universales de belleza. Y le voy a poner otro ejemplo. Pero debe ser, el mensaje debe ser el siguiente. Yo tengo la dicha, la suerte de tener un hombre de rasgos que yo quería, que yo aspiraba, que yo quería tener, porque me gustaban los hombres de esa tez. Pero además de eso, salgo premiada con el hecho de que es un hombre bueno, es un buen compañero, es leal a mí, es un hombre fiel en todos los sentidos, porque fidelidad no es solamente de pareja, con otra mujer. Y es un hombre que me considera y que me respeta. Tengo una relación soñada en todos los sentidos. Y aparte de esto, tengo dos hijos hermosos y en salud. Y tengo la vida que yo siempre soñé, esa vida que yo sé que es aspiracional para muchas jóvenes en mi país. Yo quiero que ellas sepan que yo la conseguí. Y así como yo la conseguí, ellas también la pueden tener. Pero eso es lo que propone Francisca. Sí, pero no lo dice. El mensaje no lo lleva de la manera que lo lleva. Pero yo, en el caso de las mujeres, y más que, si ya tú eres bonita, bueno, ya tú no tienes esa necesidad. Es que son muy latinos. Pero, no, el dominicano. Ayer Hansel le enseñó una foto de una rubia orgullosamente. ¿No entiendes? Bueno, pero también. Porque eso es un aspiracional. Pero es su pareja. O sea, si fuera china también. Pero nadie quiere estar con una gente fea, nadie. Nadie quiere estar con una gente fea. Por lo menos tú eres exótico. Pero es que no estamos hablando de lindos feos. Estamos hablando de raza. Estamos hablando de lindos. Espérate, espérate, espérate. Es de lindos que no está hablando. Francisca habló de lindos, oíste. Es de lindos que le hablamos todo. Pero esa misma, ella habló de pelo, de color de piel. Ese mismo color de piel, ese mismo cabello, esa misma dominicanidad, fue la que la llevó a la cúspide del éxito. No, ella la llevó a la cúspide del éxito. Su talento y su historia. Sí, pero ajá, tú lo acabas de decir, su talento y su historia. ¿Qué fue lo que yo dije en un principio? La historia no hubiera algo de talento. Pero oye, lo que te digo, desde un principio te dije la historia. ¿Y qué hay detrás de la historia? Una chica humilde que viene de Aswa, una inmigrante que pasó muchísimo trabajo para llegar a tener su ser legal en Estados Unidos. Entonces, toda esa historia, alrededor más el talento, que es una chica muy talentosa, todo eso en conjunto la llevó al éxito. Un éxito que muchas mujeres quieren lograr en los Estados Unidos. Y que la mayoría no consiguen, aun siendo rubias, bonitas, según los cánones universales de belleza, y teniendo lo que sea que tengan, un apoyo, un soporte hasta económico, no lo consiguen. Ella lo consiguió. Y eso yo entiendo que... Ella debe sentirse muy bien. ¿Pero qué le costó? Debe sentirse muy bien. Ustedes están todos en la misma línea. Y yo lo entiendo perfectamente porque están hablando desde la dominicanidad. Pero de la misma manera que para ella pudiera ser un ascenso social, ese señor con el que ella ha formado familia, así mismo lo ven a él en Europa cuando tiene su morenita al lado. Porque esa es precisamente la que todos ellos anhelan. El gusto es algo que es geográfico. Así como ella habla de discriminación aquí, o puede hablar... Lo único que no me gustó del tema de Francisca, lo único que no me gustó, fue que ella relacionara la fealdad con el color de piel y la forma de pelo. Yo soy dominicano. Yo quiero parecer dominicano. Independientemente de que por eso a mí me puedan discriminar. Yo no quiero parecer ruso. Yo no quiero parecer gringo. Yo no quiero parecer italiano porque yo lo que soy es dominicano. Y estoy totalmente orgulloso de mi dominicanidad. Y la verdad es que el 90% de las dominicanas se ven como Francisca. Y si Francisca, que ha logrado estar en la cúspide, dice que ella es fea, ella le está diciendo fea al 90% de las dominicanas. Y eso no es justo. No es justo. Eso es lo único que yo digo. Que independientemente de que sea verdad que la han discriminado, a todo el mundo lo han discriminado en algún momento, a mí me discriminaban en Europa cuando yo vivía en Francia porque yo parecía árabe. No me discriminaban por dominicano. Me discriminaban porque yo era morenito con el pelo bueno y parecía marroquí. Y entonces ahí me discriminaban. Y yo tenía que hablar en español. Yo recuerdo que yo andaba con un amigo, un gran amigo mío, que se llama Ricky Moreta, y lo he dicho en otras ocasiones, que él y yo nos parábamos en las filas de la discoteca para entrar. Y justo cuando íbamos llegando donde el bouncer, hablábamos en español en voz alta para que el bouncer se diera cuenta que no éramos árabes, que éramos dominicanos. ¿Y tú sabes qué pasaba? Nos abrían las puertas de par en par porque donde en un lugar te pueden discriminar, en otro las puertas se te abren y resulta que esto ya es un mundo globalizado. ¿Usted se siente discriminado aquí? Para usted es muy importante sentirse lindo y deseado. Váyase para Europa. Váyase para China. En China, una mujer con el pelo rizo, la gente se para hacer fila para tomarse fotos, para tocarle el pelo. ¿Tú me entiendes? Entonces, que yo escuche de parte de una mujer exitosa que ser morenita y pelo rizo es igualdad a fealdad. Eso para mí es ilógico. Y debe ser censurado. Y con ella alguien tiene que hablar y decirle, tú eres el fucking ejemplo de muchísimas mujeres. Para tú estar hablando de esa manera, para tú estar denigrando a esas mujeres de esa manera, para tú estar degradándole su amor propio. Sin embargo, yo pienso que ella es el ejemplo para decirle a esas mujeres, se puede. Y eso es lo que ella está intentando hacer. Ella le está diciendo, miren, ciertamente se pasa a trabajo, pero se logra. Pero llega feliz, mi amor. Juan Carlos, exacto. Y hay algo que hay que decir. Es un discurso que ella tiene de 10 años. Algo que hay que decir de eso que dijo Brito, que quede claro aquí en este panel que el gusto es el que era atrella. Eso es así. Y siempre ha sido así. Pero miren, yo creo que lo que está aquí, lo que la gente ha criticado es, si tú te fijas lo comentaron todos, son otra vez, o sea, no es tan mal que tú venga un momento, yo me siento aquí y de una entrevista de mi vida y mencioné que fui discriminado, pero yo no puedo venir toda la semana, yo a todos los programas. Ay, porque yo era gay, fue más difícil. No, mi hermano, yo soy exitoso, soy profesional y estoy aquí. Un aplauso. Nadie tiene que ver cuál es la orientación de nadie. El que tiene un discurso, el que tiene un discurso y lo defiende, tiene que hacerlo. Para mí una de las mujeres más bellas, uno de los rostros más bellos es el de Amara a la Negra y ella misma vive con una discapacidad. Ay, qué discriminada que soy morena y una morena espectacular. Un rostro bellísimo. Es que las cosas no son como lo ven afuera, es como son adentro. Que vayan a un psicólogo, a un psiquiatra. Donde trabajan Amara a la Negra y Francisco Lachapel, ¿improvinzan? No. No. Que la mandan a eso. Todo eso es producto. La mandan a eso. Y ellas permiten que la mandan a eso. No, y a ellas les pagan para eso. ¿Tú entiendes? A ti te pagan para eso. Aunque nos lleven sobre las piernas, porque nos llevan entre las piernas. Me siento engañado. En Estados Unidos, a diferencia de aquí, a diferencia de aquí, que aquí pasan la vaina de verdad y todo el mundo dice, eso es montado. Ah, sí. Allá las cosas sí son montadas y todo el mundo dice, wow, eso es de verdad. Ah, pues hable mierda. Ariel, yo sé. Yo me voy a preguntar. Ariel, yo sé. A esa gente le pagan para eso. ¿Cómo se les hace todo lo que yo digo? Mira, en Estados Unidos, hasta cuando el entrevistado hace un chiste, se lo dan. Pues es peor, entonces. Claro. Es peor. Porque está siendo utilizada para eso. La utilizan para eso. Ayer me encantó que Sandra Berrocal sacó un listado de titulares sobre Francisco Lachapel durante todos los años. Y es Francisca llora por esto. Francisca se siente delito por esto. Francisca llora, llora, llora. Rocate, regate, llora. Porque le pagan para eso. Como ella se sentó a que le rasuraran la cabeza. Exacto. Para que le creciera. Y después tú la ves con una peluca y con unas colas potizas. Entonces, no es Francisca. Es Univisión. Esa gente produce bien. Pero eso fue en un... Yo creo que ella lo dijo en un podcast, fue. De Yomari. Ajá. Yomari Golso. Ajá, ajá. El podcast es de ella. Pero ella estaba con... Sí, ajá. Con Yomari Golso. Y Yomari hace una publicación hoy hablando de... Pero el podcast no era en el patio de su casa. Que la gente que no se hace procesos es más feliz, según sus estudios, que la gente que se ha hecho de todo. Ariel, solo una pregunta. Guadis habló fuerte. Dicho eso, Ariel, que tú has revelado y nos ha tumbado el discurso a todos. Entonces, Brito dio un discurso muy enérgico. Lindo, muy lindo. Muy lindo. Pero ahora tengo una pregunta, Brito. Dale. A él lo discriminaban en Europa, parecía árabe, porque era negrito y el pelo bueno. ¿Y qué pasó después de que viniste de Europa? ¿Qué pasó con el pelo? No, pero yo lo veo bueno. No, porque lo que pasa es que... Eso es discriminación. No, mira que lo que pasa. Te voy a explicar algo. En Europa, en Europa, se considera al dominicano, el penotipo del dominicano. Ah, tú estás hablando de los cabellos. ¿Qué pasó con los cabellos? Que son discriminación. Venga, razón. Esto no es radio por 99.3.